El gobierno de la provincia, a través de la Cámara Legislativa, a la Municipalidad de Rosario de Lerma le corresponden 15 millones de pesos en forma anual de asistencia crítica destinada a programas sociales, más 6, 7 millones de cooperadoras asistenciales, que en función de los ingresos estamos hablando de 21, 22 millones por año para programas sociales en esta municipalidad, que está a cargo de la madre del Intendente y que de aquí públicamente repudio la ninguneada que le hace a cada uno de los vecinos, que son humildes, que lo hacen llorar, sobre todo al tema de las mujeres, y que no se animan a hablar porque hay un apriete muy grande por parte del municipio, porque en algún momento la gente con la falta de trabajo, la falta de changa, necesita una puerta que se le abra para resolver sus problemas. Y cuando una vez le ponen que no están de acuerdo con la gestión municipal en las redes sociales o se manifiestan de alguna manera, le cierran las puertas, como ahora están haciendo un apriete a todos los comerciantes de esta ciudad. ¿Un apriete por qué? ¿Con qué? Y por ahí se demoran un mes porque no están de acuerdo con la gestión, porque se manifiestan. ¿Que con los impuestos? Claro, y le aprietan. Pero también le quiero, mire, me hace recordar algo, ¿no? Que espero que el Consejo pueda, si hay una mayoría y no la cantidad de obsecuentes que tienen hasta ahora, me hacen acordar. El día, la semana pasada, una agrupación de gauchos realizó una actividad cultural en esta ciudad. No le daban la autorización para el baile y para realizar el evento. Sí. Lo tuvieron ahí hasta que, qué casualidad, apareció el dueño de los cardones. El dueño de un boliche de aquí, enseguida le dieron la autorización y, qué casualidad, el dueño de los cardones en el predio, fiscalizando, estando en la boletería, los empleados que trabajan de él, estando en el lugar de la venta de bebidas, entonces aquí hay un negocio encubierto. Y esto, me entero por la valentía de los empleados municipales que están adentro, que están asqueados de esta situación, porque no hablé ni con la agrupación, no hablé con nadie. Destaco la valentía de los empleados que ya, la verdad, están podridos de toda esta situación, que ven el municipio que solamente es un negocio comercial. ¡Gracias!